muy buenas gente que tal estamos aquí otra vez en mongol bay este juego relajante y de pesca y hoy vengo un poquito más preparado como ella tengo 545 conchas de la logra aquí y vamos a ver si podemos invertir en este negocio porque si os acordáis en el ayuntamiento nos dijeron que tenemos que invertir en los negocios para seguir avanzando hostia 300 para renovar la entrada de la cabana nada dice lárgate mejor que un letrero roto vale vamos a hablarle es que no he podido comprarme ni ni caña nueva ni nada lo único que puedo comprarme es un barco y ahora vamos a ir con el barco a pescar porque he visto que es la única manera de conseguir peces nuevos ya conseguí los 10 peces del aguario también increíble eso es todo lo que nos faltaba para renovar muchas gracias ha salido man y mi hija river yo soy jim pierre pero puede decirme jp todo el mundo lo hace por favor pasen no le hará daño dejarse consentir un poco así bueno vamos a ver si nos deja hablar con ella lo siento marina a la otra persona que tengo que cocinarle pulpo y no sé dónde se coge el pulpo todavía esto va a ver más tarde vale voy a hacer un cortito voy a dormir por cierto gente un consejito si se levanta el hombre ahora un consejito siempre mirad qué peces o sea qué platos están están al oeste menos 18 por ciento pero ninguno el que me pone más 42 del de la langosta y no tengo veces para hacer así que me den más porcentaje aunque de todas maneras se venden casi instantáneos a parecer me están campeando la máquina y por cierto la máquina es vendedora cuando la compra y se actualiza solo aunque ya me parezca aquí en él en los objetos se actualiza sola también compré una radio para el barco porque por lo visto me puedo quedar parado no sé si me puedo atacar un brillo o algo me pueden remolcar así que me compré la radio por si acaso ya no vamos al bar que vamos a hacer unas pesquitas a ver si cogemos algo nuevo vamos a ver si llegamos a algún sitio también algo sale vamos un poquito a explorar por aquí a ver qué hay si hay algo nuevo porque no me creo supuestamente nuestra hija nos dijo que había movidas y travesía celeste lo veis vamos a travesía celeste vale vale estoy a pintar otra cosita por aquí mira y morsas y no la puede coger con la red las siete fragmentados la que pasa si salgo imagina que la puedo coger con la red estaría triste nada no sé no puede coger ni de coño usted necesita un arpón por lo menos vale pues nada es un cortito aquí gente cuando encuentre algo interesante os aviso a ver si me puedo bajar o lo que sea deslice escarchado dice aquí nada seguiré buscando y ya os diré algo mira peña conseguí una especie nueva un camarón limpiador por lo de siempre y ésta es nueva también vale perfecto para el acuario vale se supone que entonces en diferentes sitios diferentes vivos podemos conseguir diferentes peces vale vale también para enseñar lo del vídeo es un tutorial que parece que es la única manera de vistear para que veáis un vídeo me cago un poco yo lo hago más por diversión y porque me gusta editar me sorprendí durante muchas horas viendo vídeos un poco mi visión es lo máximo pero para que se hace recortar mira otra nueva gente sábalo americano otro más o con esto podría ser nuevas recetas también a ver qué más sale mira gente cogí esto también que es como una especie de langosta y me da que hay alguna que me pedía langosta pero no es esta es la roja y esto es una bestia de hielo vale vale como que en cada vídeo más entonces si tengo razón se cogen cosas nuevas a la viento y otro vídeo la gente nada me salió eso por aquí no creo que me salgan más especial no quizás me deje alguna también por la noche puede que salgan otras especies no lo sé el mismo bioma así que voy a cambiarme de bioma a ver si encuentro otro diferente y volvemos la gente está dando vueltas por aquí pero no me cambia de bioma eso quiere decir que quizás desde que entras en un bioma ya te quedas ahí hasta que llames menos mal que tengo esto de llamar pues si no tendría que volver creo dar toda la vuelta y este barco va super lento un remoto que hace el pueblo si te costará bien yo sabía que me va a cobrar pero no es mucho o sea que gracias vale esa es la animación como que me remolcan remolcan no remolcan no remolcar si puedo reparar barcas sin problema pero reparar esto no es el trabajo de doctor a ver cuánto están las barcas aquí gente la verdad es que no están muy caras preparación rápida o reparación completa a que tengo el barco roto vamos a repararlo un poquito que no lo veo roto pero bueno además donde dice que está roto yo no veo ningún indicador que te diga dónde está roto ni nada pero bueno vamos a casa con el barco vamos a ver primero si hay algún por cierto otra cosa que os tenía que decir es que habléis con toda la peña que veis por ahí porque todos los días me lo dejó y 46 por ciento más si vendo esto toda la peña que hay por ahí os da nuevos peces especies nuevas para ver y creo que si no la no hablas con la gente no lo sale creo que soy es una suposición vale posible pero de siempre si lo queréis ver otra vez los huevos picar la bala primero lavar vale correcto picamos ah ya me va a salir con dos estrellas mierda o con una bueno es lo que hay vale estoy bien hay que dejarlo apretado y soltarlo y vale y esto es facilísimo la de aquí y listo dos estrellas bueno aunque fallamos en una ya podemos crear la langosta esto también y esto me lo pedí una tía se lo voy a hacer me saque sólo era con un langosta roja pero vale cualquiera con lo visto y vamos a cocinar una la otra la vamos a dejar para llevarla al acuario y con eso vamos a terminar creo yo mira esto es más rápido vale 3 estrellas un día se lo voy a dar a la persona todo quemado todo que mierda ahí con una estrella a ver que me dice a ver lo ponemos y vas a ver que se va a vender instantáneo tío es que es una exageración bueno vamos a entregar peces en el acuario que tengo bastantes nuevos y creo que con eso voy a terminar el capítulo de hoy hoy hemos hecho eso de donar la taberna hemos ido con el barco a un nuevo sitio en su capítulo iremos a otros sitios a ver si me salen nuevos peces a ver si no me había pedido a ver este 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 y este vale tendrían los 10 no? vaya si que me iba a estar bien y yo saliendo estaré completado vale se supone que cuando venda creo que es me darán más conchas de la labor se supone que nos venden la caña y las redes nuevas y todo eso es aquí en la yatarra este se llama yatarra de no se quien de la mujer esta de Abby ah mira ahora si nos vende algo que antes nos vendía antes esto estabas sin nada y se debe para capturar los cultuarios más grandes pega desde tu barca a la costa y luego vuelve en unos días vale vamos a probarlo gente y ahora si que si lo dejamos con eso probado hay una trampa para langosta alguna vez usaste una? no pero que tan difícil puede ser de todas formas repasemos lo básico las trampas para langosta es la única forma de atrapar 7 criaturas marinas para colocar una trampa necesitas sebo de baja o alta calidad y una trampa para langosta disponible solo vives de un sitio de pesca y selecciona el icono de trampa luego selecciona el tipo de sebo que quieres usar vale es con la jota no es que tengo este sebo porque tampoco puedo comprar sebo alto por ningún lado por ahora que yo sepa yo creo que esto nos lo dieron porque donamos ahí osea que hay que en todos los capítulos donaré bueno así en el próximo capítulo haber donado varias veces ya para que pase un tutorial de todas las cosas que he conseguido donde conseguirlas y tal trampas colocadas aparecen marcadas en el mapa para que no tengas que andar recordando donde las pusiste trampas para langosta son reutilizables y puedes colocar todas las que tengas al mismo tiempo vale esto tendré que volver al tiempo solo recuerda si recuperas una trampa antes de que la marca se voltee no atraparas nada y ahora has perdido el sebo vale hay que venir al tiempo ah no no hay que hacerlo aquí en el momento haré un corte por aquí si veo que tardo mucho porque no se esté haciendo el mongolo aquí esperando a ver si salgo no puedo salir o sea que tengo que esperar pero ya está lo que pasa aquí no me lo explicaste bien ah pues si si he esperado un ratito y se cogen vale vale y ahora que porque me detrás puesto aquí necesitas algo en particular ah ya está mujer no nos vende más nada ah no vende 23 espérate me voy a comprar un par de ellas ¿cuánto cuesta? cuesta 10 colchitas nada más pedir comprar 10 al principio 10 por 23, 230 que va, que va, que va que va, que va, que va, que va, que va que me quitan todos los dinero a ver que pasamos si hablamos con ellas somos amigos, ¿cierto? por supuesto ¿por qué no tengo esta? ¿Te importa si te tomo un prestado diario? mira nos firmó que dice consideramos una consideramos una familia de una pequeña tradicional entre los amigos de un consejo si quiere hacer un nuevo amigo en el pueblo no hay nada como compartir tu comida para como que le regala la comida a la gente me da también para hacer cosillas les voy a ayudar y véndeme un par de estas muchas y bueno gente pues los damos por aquí yo creo que en el próximo capítulo ya donaré habré donado fuera de cámara y habré también venido muchas cosas aquí con el 45 por ciento sé que os dije hablar con todas las personas para que obtengan los nuevos peces y lo de siempre gente dejarlo por el canal si os gusta el vídeo si os gusta este juego y hasta el próximo vídeo